No sé si es tan largo que la moda, pero si te pruebas, no haces sentir mejor Una noche, una noche, una noche, una noche, una noche, una noche Quiero hacer una casa, lo ponido y un dejador No lo hace, yo ni un asignador Hay dos cosas, no podés ser tan mal En el momento en que ya te sos, no sé tanto Tengo un salto en el mundo Tengo un salto en el mundo No quiero más impresionar Y son cuando te quiero Y más que me llevo, no te llevo Tengo un salto en el mundo Y me��은 cuando te encuentro Tengo la caja yo hasta el mundo Señoras y señores, con esta batería, el ángel para los chicas, el único, Raúl Sancilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá!